Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, espero que estéis pasando un día súper 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 bueno. Si eres nuevo por este canal y no me conoces absolutamente de nada, te invito a que le des a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a acercarnos. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título y como cada mes, vamos a estar abriendo la cajita de Bitbox de noviembre, en este caso, como se me están acumulando todas las muestras y no me las puedo terminar todas, de momento he cancelado la suscripción, o sea, por un tiempo no habrá cajita, pero cuando termine todas la volveré a coger. Así que si queréis saber qué hay en esta cajita de noviembre, no os mováis de ahí y seguid viendo. Vale, pues vamos a empezar. La cajita de este mes es así como estampado súper floral, no sé si de otoño o de qué, porque tampoco son flores de otoño, parece más como de primavera, pero no sé. Cuando abrimos la cajita, lo primero que encontramos es un descuento que pone celebra un otoño de cuento con tus mejores recuerdos, imprime tus 10 fotos favoritas gratis con el código tal. Ah, pues qué guay. Lo voy a utilizar porque me encanta imprimir las fotos de ese tamaño, siempre voy a las máquinas de los centros comerciales a imprimir las fotos de Instagram, así que esto guay. Luego, como siempre, te trae el papelito con todos los productos que vienen dentro y su precio original. Así que vamos a empezar por el primer producto. El primer producto es una mascarilla para el pelo, que la verdad que el tamaño de esta muestra es súper grande, por eso es que no me da tiempo de terminármelo. Es de la marca Argan y es una mascarilla capilar que pone que la mascarilla capilar de Lusetta hidrata en profundidad tu melena gracias al aceite de Argan. Su fórmula está cuidadosamente pensada para repararse el cabello más dañado y devolverlo a su estado natural. Notarás tu melena más suave, brillante y hidratada. Esto lo voy a utilizar seguro porque es que es un buen tamaño, la verdad. Ah, y su precio real son 25 euros, o sea, no está nada mal. Y no contiene sulfatos y además de devolverte el brillo a tu cabello, trabaja para estimular el crecimiento de una melena más fuerte y más sana. Muy bien, pues habrá que probarlo. Después, el siguiente producto es un gel de ducha que tengo muchísimo. O sea, en cada caja viene un gel de ducha. No sé si me están llamando guarra o qué para que me limpie, pero no puedo acabármelos todos. Tengo un montón de gel, de muestrecitas, de geles de ducha. Vale, en este caso viene este de la marca Corres. Es un gel de ducha, como he dicho. Tu piel estará mucho más suave, purificada desde el primer uso. No contiene ni siliconas, ni aceites minerales, ni parabenos. Y su olor es amor del bueno. La clave, una selección minuciosa de ingredientes naturales que además de cuidar la piel, la protege frente a las agresiones. Pues bueno, cuando me termine los demás, probaré estos. Y si es la superbomba, ya os lo diré. Bien, el siguiente producto, ahora vienen mis dos productos favoritos porque son para el cuidado de la cara. El primero es un limpiador facial. ¡Ay! El precio original del gel son 11,70. Y seguimos. El siguiente producto es un limpiador facial de la marca Balance Me. Su precio original son 22 euros. Dice que elimina el maquillaje y aparte limpia el rostro. O sea, esto me irá bien a mí porque odio tener que desmaquillarme y luego ponerme un limpiador. Este desmaquilla y limpia. Perfecto. Y su rica fórmula no solo limpia, sino que ayuda a mantener el pH y el equilibrio de la piel. Perfecto. Dice que se puede usar diariamente y que aparte te hidratará la piel. Y que lleva esencias de incienso, pomelo y abeto que ayudan a descongestionar el rostro y a darle extra luminosidad. Esto seguro que lo voy a probar porque no me han dado más muestras de limpiadores. El siguiente producto que también me encanta es una crema hidratante en 8, o sea, para ponerte después del limpiador. Es de la marca Dermalip y su precio original son 17,90 y dice que con ingredientes claves como la manteca de karité suaviza e hidrata el extracto de papiro rico en ácidos grasos con propiedades nutritivas y el aceite de jojoba que mantiene la elasticidad a la piel. Esta crema de noche trabajará mientras duermes para ayudar a tu piel a regenerarse. Pues a ver si es verdad, por a ver si se me van del todo ya las manchas del acné. Así que esta la voy a probar seguro y el otro que creo que no es mi tono, o sea, bueno, no sé, no sé, no sé. Es un lápiz para cejas de la marca Lord Berry. El original lleva también pincelito debajo. Este lápiz vale 17,28, o sea, yo creo que para ser un lápiz de cejas es carito, así que supongo que será bueno. Y su secreto dice que esta fórmula con aceites vegetales aumentan la cremosidad y el brillo de la ceja. Aquí te dice que si tienes el cabello rubio tienes que escoger un lápiz de cejas dos tonos más oscuro que el tuyo y que si lo tienes moreno dos tonos más claro, pero esto como siempre. Aunque a mí me han cogido el color brunette, que sería el mío, pero no sé si va a ser demasiado oscuro, pero bueno, lo voy a probar porque tiene pinta de ser bueno. Y hasta aquí todos los productos. Mira, yo creo que de todas las cajas que he recibido, creo que esta es mi favorita por estos dos productos, el limpiador y la crema hidratante, que los voy a usar seguro. La mascarilla esta de pelo, que tiene un tamaño enorme, que a veces te las venden así en el supermercado. Y aparte de que tengo muchos geles, muchos, muchos. Este al ser natural, sin parabenos, sin silicona y tal, me llama un poquito la atención, así que seguro que lo voy a usar. Así que la verdad que la caja de este mes, perfecto, la recomiendo que la pidáis, porque la verdad que me ha llegado súper, súper rápido. La primera semana ya la tenía aquí. Y, como he dicho, cuando termine todas las muestras de todas las cajitas, volveré a pedir y volveremos a retomar con cada mes la cajita de Beer's Box. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado, no olvidéis regalarme un me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.